Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo más de la Nintendo Switch Va a ser bastante cortito porque os voy a enseñar sobre cómo se crean lo de los Mi Pero antes de nada, por si me queréis agregar cualquier persona que tenga pues la Nintendo Switch Ahí está mi código, ¿de acuerdo? Vale, a ver, yo ya tengo uno creado Y desde aquí os queríamos enseñar lo que se podía hacer con el Mi Bueno, podemos cambiar foto en vez del Mi Pues si no queréis Mi, pues os ponéis una de estas fotos que están disponibles Que la verdad también están chulas, me gustan bastante Podemos cambiar la pose y la expresión Por ejemplo, enfadado, triste, contento En fin, la pose, que esto también es una de las cosas que me gusta Tiene tela, las poses que hay ahí Y bueno, pues editar el Mi, ¿vale? Luego, a la hora de crearlos A ver, creo que tengo que ir a la configuración de la consola, obviamente A ver, que salga de aquí, porque madre mía Aquí está lo de los mandos, por cierto Ahí está cargándose la consola El rojo, bueno, tengo que ponerla a cargar, ¿eh? Los mandos O sea, o por lo menos el rojo a cargar Luego está en la configuración de la consola Le damos aquí, crear editar Mi Vale, que esto es un tutorial Y bueno, pues crear un nuevo Mi Por ejemplo, podemos elegir a partir de un Mi aleatorio Que es de chica, ¿no? O de chico Aquí tenéis los ejemplos Que telita, ¿vale? De aquí, pues escogéis uno Y podéis ya editarlo a vuestra manera Igual que el hombre, ¿vale? O sea, vaya aspectos, ¿no? Aunque, a ver, este ¿Este? A ver, me sonaba ¿Dónde está? Me encienda igual Bueno, y desde cero, pues Tenemos estas opciones Que son las opciones de la cara A vuestro gusto, ya sabéis Luego, los mofletes Pecas y todo este rollo Barba La edad Por si queréis hacer un Mi viejo, ¿no? Las cejas La posición de las cejas El color La nariz De cerdito Como queráis, ¿no? La posición Claro que sí La posición El vello facial Que es el bigote Madre mía La barba La posición de la barba Y el bigote Obviamente está El color Luego el sexo Que también podemos elegir mujer Que telita O sea, telita aquí O sea, telita A ver, es que Es que es raro, ¿no? Como cambio aquí Tela Las gafas La posición El color Luego tenemos el peinado También aquí Cada cual a su gusto La verdad, mola un huevo Tío o tía Da igual A vuestro gusto El color Los ojos Vale Que si llevas gafas Obviamente no se va a notar La posición El color La boca Vale El lunar Y bueno El tamaño del cuerpo Por ejemplo Alto Como si es mediano Como si es Súper pequeño Que telita, ¿eh? Madre mía Como si es gordo Que no pasa nada Como si es Súper, súper Flaco A ver ¿Qué le cuesta ahí? Madre mía Aquí parece un palillo Igual pues el color favorito Y el apodo Y ahí tendríamos Pues Cómo crear el mí Y luego Pues enviar Enviar y recibir Puedes establecer una conexión Con otra consola Bla, bla, bla También copiar mí De un amiibo Desde cero Que es lo que hemos hecho Podéis tener 100 Que no me había dado cuenta Hasta ahora Pero se puede tener 100 Y bueno Pues este es el que yo tengo Y nada chicos Este era el vídeo Que nada Espero que os haya gustado Un saludo Un fuerte abrazo Un besazo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós